Nos da miedo hablar, porque por ahí pasamos vergüenza, porque por ahí nos atacan, porque es difícil dialogar, porque es difícil entendernos, porque la comunicación es síntesis, hay la básica, dame el vaso y se la entendemos, pero la de las ideas es muy compleja. Rabiosamente enamorado, hasta los huesos, frente al escándalo de ver que me crees, con el lenguaje que aprendí de tus silencios, tanto la suerte de quererte y de creer. Quiero mostrar en mi corazón despellejado, que sepa el mundo la salud de mi temblor, llenar de sol todos los besos que nos damos, al aire libre que es la fiesta de los dos, al aire libre. Sin tener por qué escondernos, los besos limpios, la sangre al vuelo, al aire libre. Cien ventanas y este cielo, nos están viendo desatados y sin dueños, al aire libre. Miren bien que Dios nos sigue, la morisqueta del amor nos tiene sueltos, somos los únicos amantes de este mundo, somos los últimos o los primeros. Al aire libre, la cara al viento, que se avergüencen los que nunca se quisieron, al aire libre que los rastros se encendieron, y somos nuevos, y nacemos otra vez. ¡Bravo!